Hola que tal estáis, bienvenidas al canal, al final he grabado otro vídeo porque he comprado algunas cosas en rebajas que dije que no iba a comprar nada pero es que al final no he podido resistirme en picar alguna cosilla, no me he vuelto muy loca pero sí que he picado alguna cosilla en estos par de meses que no grabo vídeo haul, junio y julio y bueno quería enseñaroslas y a ver si subo este vídeo pues no sé cuándo la verdad porque tenía ya la planificación hecha de otra manera pero bueno no pasa nada antes de nada que no se me olvide que puedes ir a seguirme por mi instagram que te voy a dejar por aquí el pantallazo para que veas como me llamo y demás y puedes echar un vistazo a todos mis looks, stories, etcétera que ya sabes que por allí estamos 24-7 todos los días de la semana y ahora que vamos a hacer un poco de parón en youtube pues por allí puedes seguirme todos los días os enseño además las cosas que me he ido comprando así que bueno vete por allí y no te pierdas nada y dicho esto vamos a empezar con el vídeo un pedido a mango para pedir las mascarillas que habían lanzado últimamente que esta me parece muy bonita lo que pasa es que me queda súper grande no me la voy a poner porque la voy a manchar con pintalabios pero me queda muy 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 grande tendría que meterle un poco por aquí para que por lo menos fuese un poco más corta pero bueno estas mascarillas vienen un pack de dos y cuestan 10 euros 9.99 una cosa así y estas tienen la normativa UNE no se ahora mismo cual es pero bueno tiene bueno os vienen con las instrucciones son higiénicas y se pueden lavar en la lavadora hasta no se cuantos lavados y yo compré esta en este color así mostaza con paisley con estampado paisley y luego luego las compré con estampado bichí así en blanco y negro que me parecieron muy bonitas porque ya sabéis que en galicia es obligatorio el uso de mascarilla en exterior e interior aunque puedas mantener la distancia de seguridad cosa que me parece genial y estaba ya deseando que pusieran la normativa porque o sea mal la gente mal entonces bueno yo os lo cuento por instagram que estoy muy frustrada muchas veces porque veía gente sin mascarilla todos juntos o sea mal entonces bueno hice un pedido para pedir esas mascarillas y como no llegaba al límite para los gastos de envío gratuitos pues miré un poquillo en rebajas a ver que podía encontrarme y vi este vestido monísimo así en color rojo oscuro con botones delanteros y escote nube y es un vestido super veraniego tiene un tejido de punto super fresquito me pedí la talla S y me gusta mucho lo único que me queda un pelín largo pero bueno es que siempre me suele pasar que me queda casi todo largo cuando es así ropa estándar por así decirlo y no es ropa petite y este no recuerdo cuánto costaba pero no sé si fueron 11 euros una cosa así me parece que está muy bien de precio y lo vi super bonito de hecho dije bueno lo pido y lo devuelvo pero creo que al final me lo voy a quedar porque es muy bonito y creo que el color es muy favorecedor y me gusta mucho la verdad pasamos a Bershka que bueno he intentado no echar un vistazo a todas las webs que normalmente compro porque sé que me iba a entrar como ansia de rebajas y bueno al final entré en Bershka porque tenía guardado en favoritos una blazer y la pusieron de segundas rebajas tirada de precio entonces bueno hice un pedido y compré esta camiseta que la tenía también en favoritos que son las tres gracias de Rubens y me encanta yo os he contado creo que en un haul de aliexpress que me encanta la historia del arte o sea los cuadros para mí es como o sea no sé los cuadros sobre todo el del renacimiento creo que este pertenece al renacimiento me gusta mucho esa etapa de la historia y bueno esta camiseta me parece muy simpática porque pone witch power y abajo dancing on the moon bueno me ha hecho mucha gracia la camiseta me costó unos 7 euros ya os digo es una camiseta pues básica de estas que siempre compro cada verano y que tiene así como un motivo un poco especial y luego cogí el pedido y luego cogí esta blazer que la tenía en favoritos y por eso hice el pedido costaba 30 euros me parece y en segundas rebajas costaba 9 entonces por 9 euros pues es que no podía no comprármela y me pedí la talla S es así lila el color de la temporada me parece preciosa es así bastante fluida o sea no es como muy tal la he metido de hecho en la lavadora y me ha costado plancharla de hecho es que está arrugada en algunos puntos porque de verdad planchar un blazer es muy difícil así que bueno no sé igual debería haber llevado a la tintorería pero bueno nada me gusta muchísimo ya os digo 9,99 compré pantalón haciendo juego porque dije ya que estamos pues es que me los compro juntos que al final me arrepiento siempre y este también costaba 9,99 y es un pantalón así estilo carpenter que le llaman y nada es un holgadito como estilo paper bag muy 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 bonito la verdad y este ya se ha arrugado o sea esta tela se arruga muy fácilmente y esto lo planché ayer pero bueno o sea al final se me ha arrugado un poquito y nada me encanta el color tengo un pelo ¿me explicas? o sea este pelo por favor que no me para de molestar luego que esto ya os lo había enseñado por instagram hice un pedido a Zalando creo que fue de los primeros pedidos de cosas de rebajas que hice tenía un bolso en favoritos en Zalando desde hace 3-4 meses no lo sé siempre estaba agotado es un modelo muy bonito y es este bolso de coach total que me avisaron de la reposición y además estaba de rebajas creo que estaba un 40% o sea que estaba súper bien de precio y al final me lo cogí porque es que no puedo o sea mi vicio son los bolsos este me parece preciosísimo tiene 3 o 4 tonos topo, beige, negro y terracota muy bonito se le pueden intercambiar las asas tiene asa de bandolera y asa para llevar en el hombro que ya sabéis que se llevan mucho últimamente y tiene varios bolsillos uno por la parte de atrás y varios compartimentos en la parte de dentro me parece espectacular este modelo es el Tabby y lo tenéis en millones de estampados o sea de flores, negro solón, marrón estoy muy contenta con él y no me lo he parado de poner desde que lo compré pasamos a H&M que me he comprado también 4 cosillas esta camiseta de punto bueno es como un top de punto así con las mangas un poco puffy que se llama y me parece muy bonito tiene en la parte de delantera botones y escote así en V me encantan este tipo de cardigans de tops ya sabéis que tengo varios de punto es que es mi perdición y es así como de canalé blanco me encanta creo que me costó 4 euros una cosa así está súper barato ya os digo las súper rebajas de H&M yo en H&M siempre encuentro así las gangas máximas pues siempre las compro en H&M luego me compré un vestido color kaki este lo he pensado para la playa porque la verdad es que la ropa que tengo de playa está ya que es que va sola anda sola sabéis porque está gastadísima y algunas cosas me quedan pequeñas o no me siento a gusto con ellas o lo que sea y bueno me he comprado este vestido que estaba bastante bien de precio es un tejido Joycely o algo así que se llama tiene cinturón que no lo tiene puesto ahora mismo porque lo he planchado es así un tejido entre lino y denim o sea es como un tejido muy extraño pero bueno tiene corchetes en la parte de delante para abrocharlo dos bolsillitos a cada lado es como muy básico es súper sencillo pero bueno me gustó muchísimo y el color me parece muy bonito me encantan los colores militares para el verano la verdad y luego he cogido esta blusa que de verdad me encanta este top esta blusa me parece espectacular las mangas las tiene así como abullonadas como podéis ver tiene el pecho fruncido se llevan mucho este estilo de top tengo varios ya os lo he enseñado en mis otros holes y me gustan mucho sientan muy bien no sé a mí personalmente me gustan especialmente muchísimo o sea espectacular este top la calidad me gustó muchísimo y había la falda a juego pero la falda no me gustó o sea era una falda como muy rara a la modelo no le sentaba muy bien la falda entonces bueno si a la modelo no le sienta bien a mí me iba a sentar como una patata entonces ya dije mira no la compro porque no me convence entonces bueno me cogí solo la parte de arriba y es de verdad espectacular de bonita además me encanta el color mostaza para el verano me parece flipante y luego compré una bolsa de tela esto lo pensé un poco para la playa pero luego cuando me llegó la vi de bastante buena calidad entre comillas o sea como que tiene forro tiene el tejido por aquí es de lona pero por dentro tiene forro o sea que para la playa como que no pero bueno para bolsa de fin de semana bolsa de llevar de viaje y cosas así esto sí porque es un bolso muy grande como veis y esto creo que me costó 8 euros o 9 euros una cosa así costaba 35 o sea es de estas súper rebajas que tienen en H&M o Jesus me lo tenía que coger porque es que además siempre peco de que no me compro bolsos como para ir de viaje o para llevar cosas y yo siempre estoy constantemente de aquí para allá y la verdad es que luego siempre no tengo donde meter las cosas y me las llevo en bolsas de plástico seguimos con ASOS que tengo por aquí una cosilla que cogí de rebajas una camiseta de Calvin Klein Jeans que esta la tenía también en favoritos y la pusieron no muy rebajada pero bueno la habían descontado 10 euros más o menos y me la cogí porque me parece muy bonita el estilo Calvin Klein me gusta bastante así minimalista y tal la camiseta no es ni muy larga ni muy corta o sea es una camiseta bien a mí personalmente la medida me gusta me queda perfecta como tanto para llevar fuera de los vaqueros como por dentro o sea que no es de estas camisetas que son súper largas que no sabes qué hacer con ellas porque dentro de los vaqueros te sobra por todo bueno esta no y luego me cogí mis vaqueros favoritos que son de ASOS estos ya os los he enseñado por Instagram y me habéis preguntado mucho que de dónde son y cómo son porque sientan muy bien quiero hacer un vídeo en específico de este tipo de vaqueros o de los vaqueros que mejor sientan que yo he encontrado y bueno para las tallas petit así bajitas yo los que más 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 me gustan son los de Topshop y los de ASOS que perdonadme que no está planchado porque lo lavé y lo no y se me ha olvidado plancharlo pero bueno este modelo de vaquero es un modelo mom slim y es mi favorito de todos los tiempos este es un color vaquero lavado que la verdad tenía ganas de uno así uno en color pues eso ya os digo más clarito para el verano me gusta mucho tiene la parte de las rodillas rotos y ya os digo que estos para mí son los que mejor sientan los que de verdad encuentro el largo perfecto o sea en general son perfectos yo me pido la talla 26 26 porque me gusta que me queden cortitos o sea no me gustan los vaqueros que son súper largos y que me rozan con las botas o tal no a mí me gusta que sean pues pesqueros vale yo los en general los vaqueros mom pesqueros para que os para que lo sepáis porque sí que el 26 seguramente el 28 me valdría pero a mí me gusta que queden cortos entonces bueno yo soy así y me los compré así no sé por dónde iba porque se me ha acabado la batería así que vuelvo a empezar hice un pedido de sandalias a ASOS la verdad es que pedí varios modelos para cosas diferentes y luego con vistas a devolver alguno que no me convenciese pero bueno al final me han llegado me gustan todos y no sé qué hacer entonces esto me suele pasar a menudo ya lo sabéis que os lo cuento más veces que me cuesta mucho desprenderme de alguna en concreto porque bueno os los voy a enseñar os los voy a enseñar porque al final es lo más sencillo me he comprado estas sandalias de New Look creo que son de New Look sí y son veganas vale este es un modelo pues vegano se llama Love Comfort simplemente me parecen preciosas llevaba tiempo detrás de unas sandalias de este estilo son de pala vale son muy básicas pero me gusta muchísimo esto y os tengo que decir que son comodísimas muy muy cómodas me las he puesto en casa o sea para probármelas pero bueno que son muy cómodas de verdad o sea es que estoy flipando de hecho es que estas las compré con un poco de rebote porque estaban agotándose estaban arrasando estas me costaron 12 euros y las tenéis en más colores y sé que en otros colores están de rebajas pero estas así en concreto marrones no las había de rebajas pero bueno 12 euros no me parece que esté nada mal y son de verdad que muy cómodas luego también de New Look compré estas de aquí que son las típicas de hebillas estas son en color negro y me costaron 8 euros estas sí que estaban de rebajas también pedí la talla 36 y también son súper cómodas estas yo las quiero para llevar a la playa a la playa normalmente pues me llevo unas que compré en Primark que las compré el año pasado y la verdad es que están ya bastante reventadas y además cuando ando me hace un hueco y hace todo el rato entonces me pone muy nerviosa porque además es que es muy sonoro entonces me pone muy nerviosa ya os digo 8,70 algo así muy muy baratas estas estaban de rebajas luego compré estas de aquí que también estaban de rebajas y os tengo que decir que me parece pantuflas o sea son de la marca Ruby también cogí la tela 36 y pensé que sería esto pues polipiel o ese tipo de cosas vale pues es fieltro es muy raro que es fieltro esto de aquí ok vale para ir a la calle esto no me lo voy a poner entonces pensé en devolverlas pero luego dije vale Alba llevas buscando dos meses unas zapatillas para estar en casa en plan sandalia y estar cómoda y tal y estas de verdad es que son muy cómodas porque además tienen como antelina de esta de mentira que es como pues eso como de zapatilla de estar por casa o sea entonces creo que al final me las voy a quedar de zapatillas para casa la verdad y voy a tirar estas que tengo de primar que me compré hace dos años y están ya que caminan solas y compré luego estas de aquí que estas si que son de piel la parte de aquí estas tiras negras estas son de piel y de verdad son muy cómodas también son estilo pala y estas me costaron 14 euros es que no sé qué hacer estas a lo mejor serían las que más en indecisión me causaría que a lo mejor estas si que se van de vuelta pero nada eso que puede que me quede todas puede que sí así que bueno que mal que mal que había dicho que no iba a comprar nada en rebajas que mal que mal pasamos a Zara que ya esto sería lo último y luego os quiero enseñar un par de cositas random que me he comprado en Zara me compré esta camisa de lino blanca básica súper básica hacía tiempo que no tenía una camisa de lino había tenido una que tenía dos bolsillos muy grandes en el pecho y no me he terminado de convencer esta tiene un bolsillo normal en un lado pero es que la otra que tenía eran bolsillos enormes y creo que esa la vendí por por Chicfai que por cierto si queréis seguirme en Vinted tengo mogollón de cosas porque he estado haciendo un mega limpieza de armario he vendido muchísimas cosas y todavía hay muchas cosas a la venta así que si queréis ir a seguirme por Vinted echar un vistazo al armario total eso que me he comprado esta camisa de lino súper básica me gusta mucho lo único que se arruga muchísimo pero el lino es así es lo que tiene y luego de rebajas me he comprado dos cosas nada más y de hecho me las compré como a la tercera semana de rebajas o una cosa así cuando ya casi no quedaba nada me cogí una bufanda o sea me parece de verdad inaudito en mí comprarme cosas de invierno en verano pero bueno una bufanda sí porque las bufandas las uso muchísimo de verdad soy de las personas que más usa bufanda que yo conozca además que las utilizo también de manta o sea si me voy de viaje o lo que sea me las llevo y esta es pues una bufanda de dos colores esta es así como marrón y por dentro es negra y me costó creo que 7 euros la verdad que por 7 euros pues la aprovecho la rebaja y me la compro que las bufandas que tengo son bastante viejitas y tienen unos estampados así como de cuadros y tal y lisa así no tengo ninguna y ya sabéis que ahora mismo yo estoy con tonos tierra y así y luego he comprado una parca de water repellent la verdad es que fui tonta y la compré muy tarde porque cogí la talla S y como es oversize pues no se nota pero creo que me iría mejor la XS pero el XS ya no la había costaba aquí pone 60 pero creo que eran 50 porque este es el precio azul que es el de Europa y no es el de España que es el rojo creo que eran 50 euros y me costó 12 14 algo así no sé muy barata es una bardina color arena como veis tiene capucha que creo que es desmontable puede ser no no es desmontable es mentira es una parca bastante básica es pero oversize y water repellent está sobre todo para ir de viaje tanto en verano como en invierno la veo muy útil y así que es muy grande pues también me la puedo poner por encima de abrigos o sea me he comprado una bolsa de fin de semana en Amazon que viene así plegada está guay porque se puede plegar en sí misma llevarla en cualquier sitio y por dentro es súper espaciosa os voy a sacar un clip de ella abierta es muy espaciosa y además tiene en la parte de atrás un huequecillo para meter la como se dice el asa que se sale de la maleta pues para meterlo y que vaya ahí agarrada y que no se mueva y la verdad necesitaba una bolsa así de fin de semana y me pareció súper útil y sobre todo que se pudiese plegar y llevarla en cualquier sitio esto para llevar de viaje como maleta extra por si compras algo me parece que es muy muy imprescindible y luego me he comprado un libro de moda que quería enseñaros y es este de aquí que es el de Chanel el Catwalk estas son todas las colecciones desde que Carla Gerfeld dirigía que ahora no pero bueno dirigía Chanel y es un libro básicamente fotográfico y os que esto os lo enseñé por Instagram o sea el libro bueno lo vi en Zara Home en Zara Home tienen de hecho cuatro libros Yves Saint Laurent Prada Chanel y Louis Vuitton tengo muchas ganas de hacerme con la colección pero bueno en Zara Home siempre estaban agotados y sobre todo el de Chanel siempre era el primero a agotarse entonces los he buscado y los hay en Amazon o sea os voy a dejar el enlace abajo porque son exactamente el mismo o sea es la misma edición del libro no es que los haga Zara Home o sea entonces bueno me ha venido el libro esto os lo enseñé por Instagram y el libro es que me ha venido del revés o sea lo veis es como que se han equivocado y lo han encuadernado al revés empieza incluso desde atrás hacia adelante pero bueno no lo he devuelto porque primero ya lo había desprecintado y segundo el libro se puede leer perfectísimamente y el libro es puramente imagen ay como os enseño esto es un libraco son 600 páginas y es todo fotografía vale todo todo todas las colecciones ya os digo desde que Carla Gerfer dirigía Chanel y todo y creo que incluso vienen colecciones crucero yo es que soy muy fan de en general desfiles diseñadores o sea de hecho tuve un blog exclusivamente de ese tema en 2008 un imprescindible en mi vida y en mi bagaje cultural el tema moda me flipa bueno total que este libro me parece impresionante de bonito creo que me costó unos 49 euros y ya os digo que en Amazon tenéis toda la colección de los otros que hay que quiero ir haciéndome con ella poco a poco porque ya os digo 50 euros cada libro es como hello esto ha sido todo el vídeo espero que os haya gustado muchísimo creo que no me queda nada más por enseñaros estoy haciendo así como un memoria mirando por ahí pero creo que no creo que esto es todo espero que os haya gustado mucho ya sabéis que si es así dadle like para que yo lo sepa y grabe más vídeos como este no te olvides suscribirte al canal que puedes hacerlo por aquí abajo en un botón que pone suscribirte y dale a la campanita para que te avise cada vez que suba vídeo que a ver si antes de que llegue mi cumpleaños llegamos a 70.000 personas a ver a ver si me hacéis ese regalo de cumple y bueno vete a seguirme por mi Instagram para no perderte nada de nada que por allí estamos siempre y interactuamos y hablo con vosotras y me contáis bueno cotilleamos juntas entonces bueno ir a seguirme por allí también para no perderte nada y creo que no me queda nada más por deciros muchas gracias por verme feliz verano y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Mua!